hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER ya tenemos el DLC de la Euro chavales hoy traemos un vídeo con todas las caras del datapack 7.0, si no me equivoco 137 más las leyendas y nada amigos no me enrollo más suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos toda la face del datapack 7, vamos bien no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.